Compra tus juegos favoritos hasta con un 80% de descuento Link en la descripción ¡Skoll, mis fieles sub! Acabáis de ver un fragmento de lo que será el pase de batalla ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a estudiarlo aquí lentamente, poco a poco Para ver todo lo que traerá el pase de batalla, perdón que me pica un ojo De la actualización de mañana, ¿vale? Pase de batalla que pillaremos de cabeza para que lo podáis ver Y veamos qué tal es, tengo el vídeo aquí así que vamos a empezar Por lo primero de la nueva actualización Vemos que hay varias skins, aquí mira, esto sería un poco el pase de batalla Vamos a ver recompensas que tiene, a ver si se va el brillo de esta zona Ahí, uy, un poquito más para atrás Vale, ahí, mira, tenemos monedas estrellas por aquí Una skin por aquí, esto que parece graffiti, oro Skin de armas, incluso medallas para lo de los cofres de las misiones diarias Otra skin más, skin de paracaídas Esto que parece un gorro, ojo, que parece un gorrito Más skin de armas, esta de aquí mola muchísimo Tío, se parece una pistola de Nerf, está guapísima De RPG, otro paracaídas más Más oro, gafas Esta skin que también está brutal Porque ahora lo veremos, es de la Scar y parece que lleva un cargador de tambor Guapísima Experiencia Skin de granada, que seguramente no la estáis viendo por donde estoy yo Porque estoy yo aquí tapando la skin de la granada A ver si hago así Ahí la estáis viendo, justo aquí debajo La skin de la granada Vale, volvemos a poner la cámara SP que serán 100 puntos de la Season Pass, imagino Que será para subir el pase de batalla Esto es skin de granadas de bola de bolos Experiencia Otra skin más Graffiti Y otra skin más O sea, hay un total de 4 skins, vale Las verdes y las rosas Tanto para chico como para chica Brutal Un montón de skin de armas Y un montón de accesorios Y de cosas nuevas Y de grafitis y demás Vamos a seguir viendo un poquito por aquí Season Pass Aquí estamos viendo un poquito como va a ser Vale, como veis Todos lo conocemos de Fortnite Por arriba Tendremos el pase gratuito Que por lo que vemos no se queda corto Da bastante cosas Y arriba tendremos el Flex Pass Vale, que será el de pago ¿Ok? ¿Qué te va dando? Pues obviamente te va dando más cositas Vemos aquí a la izquierda que tenemos misiones Y tienda de pase Eso habrá que ir viéndolo Tengo un hype Por la actualización de mañana Que no es ni medio normal Muchísima ganas de que salga ya Aquí vemos un poquito Aquí nos va a decir Vale, los paraquedas que tenemos Son estos dos Este que está muy guapo Y el del pony Que también mola bastante Dos skins nuevas Tenemos esta verde De chica y de chico Aquí las vemos bien Como... Como... No lo sé Como si fuera de... De élite Lleva como una estrellita En plan sheriff No lo sé de qué será exactamente Muy guapo, ¿eh? Y luego tenemos estas rositas De chico y de chica también Que por lo que se ve Las enfocan menos No estarán tan guapas No sé ¿Me vuelve a salir las armas? Las han enfocado menos O sea, nos enfocan la de la chica Ahí nada más La del chico se ve De refilón aquí Aquí la vemos Con la gorra hacia atrás La chica parece que lleva Un casco con orejas El chico ahí con la chaqueta El cinturón este súper guapo La chica igual Todo rosita Y ahora venimos con las skins De armas Ojito a esto, tío Mirad la de la izquierda Sí que parece como de juguete O sea, de juguete o dibujo animado Pero es que está muy guapa, tío Porque me recuerda mucho A mi infancia Con el hecho de De que parece una pistola de nerf Con el pivotito este De aquí arriba Para apuntar Perdón, los colores Y todo parece de nerf, tío Y la de al lado No me molan los colores Pero está muy guapa Por el hecho de llevar así El cargador de tambor Brutal Brutal, sinceramente Miradla Mirad cómo se va moviendo Eso verde In-game se ven bestiales También, eh Ah, vale Aquí sí que nos va a enseñar más Las esquinas Aquí se ven un poquito mejor Pin tight sweet your mind Pues muy chula La del chico mola mucho La verdad La de la chica no me gusta tanto Por el casco que lleva Es en plan un casco de béisbol ¿No? Pero no me mola tanto La del chico está muy guapa La del chico está muy muy guapa Y básicamente esto Es lo que nos llegan a avanzar Del pase de batalla Que ya mañana mismo Lo tenemos allí Y va a ser La leche Va a ser la leche Señores Tengo muchísimo hype Sinceramente Esto es un vídeo cortito Simplemente para enseñaros Este vídeo Que han sacado Y que está brutal Para generaros Un poquito más de hype ¿Por qué no? Pues nada más que añadir Chicos Espero que os haya gustado Si es así Dejad un pedazo de like Suscribiros Y activad la campanita Para no perderos ningún vídeo más Como siempre Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Salud y adiós ¡Gracias!